Bueno, una vez obtenida dice una buena tensión de 5 voltios, ahí vamos a ver que tenemos el microprocesador donde dice sigma, dice una vez obtenida una buena tensión de 5 voltios, esta llega para alimentar al microprocesador, este es el cerebro de la placa, es el que realiza todas las instrucciones para el correcto funcionamiento del equipo, recibe la señal de control remoto y los sensores de temperatura, como así también del tacómetro, del motoventilador, del evaporador y envía señal al buzzer, diodos, leds, relés, diotriac, bueno, etc. Bueno, el microprocesador sería este, si es el que tiene muchas patitas que parecen cien pies. Bueno, cuando hablamos del microprocesador estamos hablando del cerebro total de nuestra placa, que me quiere decir, que si este no funciona correctamente, la placa no funciona, Ahora, si él entra en corto, se quema o cualquier problema que pase, no se puede reemplazar por uno nuevo. O sea, respuestos hay, porque como yo decía en la primera clase, respuesto se vende, yo le miro el código, voy y busco el repuesto y me lo venden, pero viene vacío, totalmente vacío, no tiene nada adentro, o sea, no tiene información, eso se programa, pero no lo hacemos nosotros, lo programa directamente el fabricante de la plaqueta, según como él haya fabricado la plaqueta, programa el microprocesador, pero nosotros no podemos programarlo porque el programa no se vende, no está a la venta pública. No hay un programa universal que programe todas las plaquetas, ya que todas son fabricadas por diferentes personas, a su gusto y a su manera, y como ellos lo diseñaron. Entonces, yo no puedo programar esa plaqueta, ese microprocesador, perdón. Entonces, lo que necesitaría es, si puedo conseguir una plaqueta igual, igual, idéntica, del mismo modelo, todo, ¿le puedo poner el mismo? Sí, porque cada fabricante programa su plaqueta, o sea, el mismo modelo de plaqueta, lo programa todas con el mismo programa. Entonces, de esa manera yo sí podría programarlo, pero realmente, yo no podría repasar, lo que sería un microprocesador directamente, llevaría mucho tiempo, demasiado, sí, si quisiera intentar programarlo, pero como no conozco exactamente todas las cosas, como lo fabricaron, o como está diseñado, o sea, tendría que ponerme a investigar mucho detalladamente la plaqueta para poder cambiar este microprocesador. Por eso ya sería ya un curso de electrónica, porque ya sería programado de microprocesadores, directamente analizar bien a detalle cada cosa que tiene la plaqueta, cómo están las pistas, cómo está intervenido, todas las protecciones que tiene, exactamente ya sería un curso de electrónica. Pero nosotros podemos analizar todo lo que está por demás, o sea, la mayoría de las cosas que están fuera del microprocesador, podríamos revisarla a ver si está en buen estado o no. Pero es medio raro igual, o sea, no le voy a decir que no se quema nunca, pero el microprocesador está protegido mayormente por lo que vamos a ver a continuación, que dice ahí ULN, es también un integrado, o sea, integrado se le llama a ese componente, que lo vamos a ver larguito, con muchas pastitas a los costados, al igual que el microprocesador, lo único que cambia es su función. Integrado se llama por el formato que tiene, ya, o sea, es un integrado, es un componente. Pero su función, aquel es un ULN 2003, es el modelo, puede haber un ULN 2004, que es diferente ya, pero en este caso es un ULN 2003, es como un intermediario, vamos a decir, el cerebro es directamente el microprocesador, él recibe una alimentación de 5 voltios, y él directamente no manda su señal a cada componente. La manda primero al ULN, y el ULN es el que distribuye después la corriente, una para cada lugar, o sea, para donde se necesite, la distribuye el ULN. Entonces, cualquier componente que entre en corto, y por si llegara a llegarle una corriente retorno de corto, no entraría lo que sería el microprocesador, primero llegaría el ULN, y el ULN sería el que se quemaría, o sea, es como una protección. Directamente el ULN, es un, ahí adentro, ¿no? Donde nosotros nos fabricamos, integrado, pero dentro tiene un juego de transistores Darlington, en donde, como yo le digo, ingresa la corriente de ejemplo en este lado, así como se lo ve, eso se podría igual, para saber las patitas, cómo van, cómo se alimenta todo, se buscaría en la, podríamos buscarlo en la página del Datasheet, podemos buscarlo, y ahí no podría, ahí nos dice los datos, podemos descargar el PDF, todo, de qué función cumple cada patita, sí, para saber cómo medirlo, eso lo vamos a hacer después, más adelante en el curso. Pero para que ya vayan sabiendo, que hay una página donde podemos buscar, cualquier componente que no conozcamos, pero si estamos viendo el código, como le digo, acá el código es ULN 2003, y también están los códigos de los microprocesadores, directamente podemos revisar, e ingresar el código, y nos va a decir, qué función cumple cada patita, y con la explicación que le vamos a dar, van a poder determinar cómo probarlos. Bueno, así que el ULN, como les digo, directamente es un intermediario, el circuito integrado, o el microprocesador, sale una señal de 5 voltios, que le dice, bueno, con esta señal, encendé el compresor, el ULN la convierte en 12 voltios, porque el ULN, despide de 12 voltios, en las plaquetas de aire acondicionado, ya que directamente, el relé del compresor, el relé del forzador, de la unidad exterior, el relé de la válvula inversora, y también, bueno, eso funcionan, con lo que serían 12 voltios, entonces, el ULN, lo que va a despedirse en 12 voltios, convierte los 5, que le manda el micro, y los pasa, a lo que sería 12 voltios, y también es el que alimenta, a lo que sería, el motor paso a paso, el motor del flap, o el motor swing, como le dicen muchos, es el que lo alimenta también el ULN, el que le da los 12 voltios, o sea, el micro procesador, lo que le da, es directamente, la señal, de 5 voltios, después el ULN, la convierte, es como un puente, nada más es un puente, un puente de 5 a 12, pero, el es el que recibiría, si llega a volver, una corriente de retorno, en corto, es el que protegería el micro, bueno, para no marearlos, vamos a pasar, acá tenemos una foto señalando, lo que sería, el relé del motocompresor, relé del motocompresor, seguimos la flecha negra, me indica cuál es, en una de esas fichas, e ingresa lo que sería, la alimentación de 220, y en la otra ficha, saldría lo que sería, la alimentación, para el motocompresor, que después lo vamos a analizar bien, después tenemos, el capacitor, del ventilador, bueno, ese componente negro, después lo vamos a ver bien, para que lo entiendan, es directamente, es un capacitor, así que es un acumulador de corriente, que es el que va, a ayudarnos a filtrar y a mantener, y ayudar a girar, lo que sería nuestro motor, del ventilador, si, en este caso, este que está en la plaqueta, sería del ventilador, de la unidad interior, o la turbina, si, sería el que, lo ayuda a girar, después tenemos, foto, triac, que dice, del ventilador, del evaporador, bueno, el ventilador, del unidad interior, ahí tenemos la ficha blanca, de tres puntos, esa sería la salida de 220, para el forzador, del unidad interior, después tenemos acá, un integradito, que está al lado, del capacitor, bordo, este blanco, donde apunta, la flecha negra, ese sería, un fototriac, que es un fototriac, bueno, es, o sea, como dice triac, es la misma función del triac, al decir triac, las últimas dos letras, son AC, AC que maneja corriente alterna, o sea, es como un interruptor, de corriente alterna, él lo que hace, es, le ingresa por un pin, lo 220 directo, que después vamos a ver un plano, que yo hice en el pizarrón, vamos a verlo directamente, y, vamos a ver que ingresa por una línea, 220 voltios, o sea, ingresa la línea, o la fase, y sale por otro pin, por otra patita, o sea, entra por una patita, y sale por la otra, también, para reconocer las patitas, vamos a mirarle el código, e ir, a lo que sería el ALDATA SHEC, para buscar los datos, para saber cuál es la patita que ingresa, la línea o fase, y cuál es la patita que sale, y bueno, como dice Fototrack, él está totalmente dividido, la corriente alterna, jamás pasaría, porque él tiene otras dos patitas, aunque acá me muestra, que tiene como 6, 8 patitas, él solamente trabaja con 4, nada más que con 4 patitas, dos, que como les dije, una entra a los 220, y la otra que sale a los 220, es un interruptor, como la llave de encender y apagar una luz, una lamparita, y del otro lado tiene, otras dos patitas, por la que ingresa, 5 voltios, a veces entra 5, y lo que hace es, activar, cuando recibe esa señal de 5 voltios, lo que va a hacer, es cerrar el circuito, para que pase los 220, y salga por la otra patita, o sea que es un normal abierto, cuando recibe los 5 voltios, lo que hace es, cerrar el circuito, y encenderme el forzador del evaporador, o el de la unidad interior, entonces, esa es la función del Fototrack, se llama foto, porque tiene adentro, como un LED chiquitito, o unos diodos LED, lo que hacen es, enviarle una señal, lumínica, a las dos patitas, que tienen los 220, y es como que, es como un control remoto, le está apuntando, y por una señal, como quien dice, en este caso, es un ejemplo de infrarroja, lo que hace es activar, y dejar pasar la corriente, de un lado al otro, si solamente a través, de una señal de una luz, entonces, lo único que, a ellos los une, a los 220, y a los 5 voltios, es una luz, nada más que es una luz, por eso es que, nunca, o sea, sería casi imposible, 99% de posibilidades, que no, llegue, de esos 220, nunca puedan pasar, a los 5 voltios, por más que se pongan cortos, la luz se apagaría, y no, no habría continuidad, entre, los 220, a los 5 voltios, por eso, muchas veces, directamente, vamos a ver que, el Fototrack, no viene, desde el ULN, sino que, viene directamente, desde el microprocesador, ya que, el microprocesador, libera 5 voltios, van directamente, al Fototrack, ya que, los 220, jamás le llegarían, al microprocesador, no digo, que sea imposible, sino que, no le llegarían, hay un 99% de probabilidad, de que no le lleguen, bueno, ahí estuvimos analizando, los componentes, más importantes, y ahora igual, vamos a seguir, analizando un poco, para que, vayan por lo menos, ahora asimilando, un poco más, dice, una vez que alimentamos, la placa, con 220 voltios, la placa se activa, y suena al buzzer, el procesador, recibe, de los dos sensores, de temperatura, encienden los diodos, queda en operación, para recibir instrucciones, del control, bueno, lo leí, medio de corrido, pero ahora vamos de nuevo, dice, los primeros pasos, de una placa, cuáles son los primeros pasos, dice, una vez que alimentamos, la placa, con 220 voltios, la placa, se activa ahí, bueno, se activa ahí, primero, que hace, cuando recibe, los 220 voltios, suena al buzzer, o sea, hace un pip, nosotros, enchufamos, hace tip, y suena, si, eso significa, que, entró, los 220 voltios, suena al buzzer, bueno, ahí ya sabemos, que por lo menos, a 12 voltios, bajó, porque el buzzer, trabaja a 12 voltios, entonces, quiere decir, que el transformador, anduvo, que el puente de diodo, anduvo, que el filtro, puede ser, que también ande un poco, los capacitores, pero más importante, es, después medirlos, pero puede ser, hasta ahí llegó, después, el paso 2, o el punto 2, el procesador, recibe información, de los sensores, de temperatura, entonces, que quiere decir, que, aunque yo lo haya, enchufado, pero en ningún momento, acá, dice que, ya lo encendimos, con el control, ni con un botón, ni con nada, esto solamente, cuando enchufamos, nada más que enchufar, o introducir, o levantar la termomagnética, para que reciba, los 220 voltios, como dijimos, lo primero, suena al buzzer, después, lo segundo, que recibe, aunque esté desenchufado, es la señal, de los sensores, de temperatura, acuérdense, que hay dos, sensores, uno es el de ambiente, y el otro, el de cañería, bueno, uno es el encapsulado, de plástico, y el otro, es el de punta metálica, entonces, quiere decir, que la plaqueta, aunque esté apagado, está tomando, la temperatura, y la información, de la temperatura, de los caños, o sea, directamente, lo que puede hacer, es, tomar, la temperatura ambiente, para que cuando yo lo encienda, ya tiene toda la información, de cómo está el ambiente, en el lugar, y qué es lo que tiene que hacer, y a qué temperatura debe bajar, o subir, si están en modo calor, bueno, después dice, que encienden los diodos, bueno, enciende los diodos LED, o sea, enciende las lucecitas, pero no siempre, enciende la lucecita, cuando, lo enchufamos, sin encender, con el control, a veces sí, a veces no, y ya, el cuarto paso, queda en operación, para recibir, instrucciones, del control remoto, o sea que, ya queda, ya para que, si yo lo enciendo, directamente, lo que va a hacer es, si enciendo en modo frío, ya sabe, hasta qué temperatura bajar, pero es importante, que los sensores, estén puestos, porque desde ahí, va a tomar la información, o si no, apenas lo encienda, va a tirar error, directamente, y puede que en algunos equipos, también ya directamente, cuando lo enchufo, que me tire el error, pero solo en algunos, si, no les prometo, que en todos, bueno, que me dice ahora, fuente de alimentación regulada, de lo que estuvimos hablando, vamos a investigar un poquito acá, después como le dije, lo voy a explicar bien, en el pizarrón, fuente de alimentación regulada, el primer paso, que se realiza, en la placa electrónica, es recibir los 220 voltios, de corriente alterna, el primario transformador, dice, al primario transformador, recibe los 220 voltios, y lo transforma, a 12 voltios, en corriente alterna, para luego pasar, por el puente de diodos, para ratificar la tensión, y convertirla en 12 voltios, corriente continua, bueno, a la salida de este, se instalan los capacitores, para filtrar la impureza, la señal, bueno, eso ya lo estuvimos hablando, compuesto por capacitor, electrolítico, no menos de 1000 microfaradios, aunque a veces, en algunos casos, puede ser, si que tenga unos 800, pero bueno, y un capacitor cerámico, para las impurezas, de alta frecuencia, si, seguidamente, pasa por un regulador de voltaje, 7805, como se lo había explicado, 7805, reduce a 5 voltios, queda aclarar, que si el transformador, si, es de, superior, a 12 voltios, lo que vamos a tener, es un regulador de, 78 doces, antes del 7805, de la misma manera, que está este, después tendríamos el 7805, bueno, entonces, dice, el cual mantiene, la tensión de salida, siempre en el valor, de 5 voltios, de corriente continua, que la tensión de entrada, sea superior, o sea, que no sea superior, a 6 voltios, punto 5, bueno, dice, ya la salida, de lo que sería, el 7805, se instala, en lo que sería, otro capacitor, electrolítico, para asegurar, la estabilidad, de la tensión, terminado este proceso, el microprocesador, recibe la alimentación eléctrica, de 5 voltios, e inicia su proceso, ven, eso es lo que yo, le venía explicando hoy, y lo que le voy a explicar, también en el pizarrón, transformador, transforma de 220, a 12 voltios, siempre y cuando tengamos 220, va a transformar a 12, acuérdense, que hay transformadores, que reducen a 10, por eso no hace falta, el regulador de 12 voltios, y hay transformadores, que reducen a 13, 15 voltios, y ahí si necesitamos, uno en 78, 12, bueno, este es solamente, el filtrado, este planito, es el filtrado, de la corriente, hacia el micro, si tenemos el símbolo, del transformador, que sería este, si, este sería, el transformador, 220, ahí dice, ven, transformador, 220 a 12 voltios, apunta la flechita verde, ven que no hay, o sea, está dividido, los 220, a lo que sería, los 12 voltios, por magnetismo, la corriente baja, en este caso, y aparte, las bobinas, son una diferencia, de una a la otra, y acá tenemos, el puente de diodos, después se lo vamos a explicar, bien en el pizarrón, ya que en ese, ahí podemos explicarlo, un poco más detallado, dice, son cuatro diodos, ¿sí? ahí tenemos, una numeración, de ejemplo, dice, por in, cuatro por in, 4007, bueno, tenemos los cuatro diodos, vamos a ver, que lo que sale, el transformador, es corriente alterna, va uno arriba, y uno de corriente alterna, va abajo, después sale, el negativo, que es el que está, acá al lado de la flechita, que después, como le digo, lo voy a explicar bien, en el pizarrón, que viene, este sería el negativo, que va abajo de todo, ahí, y este sería el negativo, ahora lo vamos a seguir, por la línea verde, y es el que va, todo por abajo, salida del negativo, ¿ven? y acá tenemos, la línea positiva, que es la que sale, en este punto, de los diodos, bueno, los diodos, son los negritos, que tienen una rayita, que acá dice, puente rectificador, que sería puente de diodos, bueno, sale el positivo, y como ven, acá tenemos nuestro primer, apuntado con la flechita verde, el que tiene la rayita negra, nuestro primer filtro, o sea, nuestro primer capacitor, de 2200 microfaradios, por 25 voltios, ese sería un capacitor, electrolítico, el cual, tenemos, la parte negrita, que me indica, que viene del positivo, y la otra parte, que es, como que lo envuelve, viene, del negativo, suelo aclarar, que, dice, 2200 microfaradios, pero, como les digo, puede ser, cercano a los 1000 microfaradios, no hay problema, la idea es que, donde dice 25 voltios, nunca sea menor, ya que, como dijimos, la tensión, en este caso, el transformador, debería reducirla, a lo que sería, 12 voltios, pero si justo, tenemos una tensión, de 230 voltios, puede que, se no se eleve, y se llega, hasta 16, 17 voltios, si yo le pongo, un capacitor, de 16 voltios, lo que va a soportar, de corriente máxima, de tensión máxima, es 16 voltios, donde hay un voltaje de más, se quema y explota, por ende, no le puedo poner, un capacitor, de 10 voltios, si, de 12 voltios, de 16, en este caso, se le pone de 25, ya que son escalonados, los, los capacitores, se le pone de 25, cosa que él, aguanta cualquier tensión, por debajo, de los 25 voltios, o en los microfaradios, para filtrar, pero el 25 voltios, está donde él soporta, o sea, si se eleva un poquito, que puede llegar, hasta 17 voltios, no hay problema, con, el, con el voltaje, bueno, a continuación, que tenemos dos rayitas, que acá dice, capacitor cerámico, seguimos la flecha verde, fíjense que acá, las dos rayitas, son iguales, no es como, el símbolo, del otro capacitor, ese es el símbolo, del capacitor, y en los cerámicos, no tienen polaridad, los electrolíticos, si, después lo vamos a ver bien, para mostrarle, ellos tienen polaridad, tienen una franja, donde va el negativo, y el positivo, va donde no hay franja, pero en los cerámicos, no tienen polaridad, pueden ir de cualquiera, dos maneras, funcionan con corriente alterna, este es de 0.47K, es el código, con el que se busca, la información, de nuestro capacitor cerámico, suelo aclarar que, el capacitor cerámico, en aires acondicionados, no se deteriora nunca, es como, el 99.9% no se quema, si, el 0.1, el 0.0.01, porcentaje, puede ser que, se queme, como les digo, viene con el código, se busca, el código nos dice, cuánto el microfaradio es, lo desoldamos, lo medimos, y, lo volvemos a instalar, si está bueno, y si no, bueno, lo reemplazaríamos por otro, acá está el 78.05, mirándolo de frente, que después lo vamos a ver físicamente, vamos a ver que es, tiene la E, a la izquierda de entrada, que es donde entra, los 12 voltios, que vienen del puente rectificador, 78.05, abajo, tenemos, lo que sería, el negativo, y, a la derecha, tenemos la salida, o sea, tenemos, E de entrada, de 12 voltios, o más, o menos, y, la salida, de 5 voltios, y, abajo que tengo, si, ese sería el negativo, la C, va al negativo, que sería, la corriente restante, que le sobra, porque, si está entrando 12 voltios, y yo solamente, dejo 5, 6 voltios, 4,9, el restante, si entra 12, los 7 voltios, lo deriva, a lo que sería, directamente, lo descarga a tierra, o sea, lo descarga a negativo, o sea, él solamente, va a dejar pasar 5 voltios, entonces, el 78.05, nosotros, podríamos medir, si quisiéramos medirlo, con tensión, si, 12 voltios, nos mantiene, pondríamos, nuestro, nuestro multímetro, con el positivo, en la E, de entrada, el negativo, en la patita del medio, y me mediría 12 voltios, eso quiere decir, que estaría entrando, 12 voltios, ahora, si quisiéramos medir, si funciona, tendríamos que poner, ahora el cable rojo, la punta roja, del multímetro, donde está el 5, y, en la puntita negra, la dejaríamos en el negativo, y ahí nos tendría que medir, lo que sería, nuestros, 5 voltios, si no hay 5 voltios, no está funcionando, si, bueno, ahí, como pueden ver, es la salida, con la flechita verde, de 5 voltios, bueno, entonces, como les decía, y tenemos, el capacitor último, que es el que nos va a filtrar, esos 5 voltios, por último, por las dudas, por si alguno de los otros, se deteriora, nos va a ayudar, a filtrar un poquito más, pero este es 10 microfaradios, por 25 voltios, en este ejemplo, acuérdense, siempre 25 voltios, podría llevar, unos 16 voltios, sí, pero, no hay problema, si, entonces, como podemos ver, directamente, ahí tenemos, lo último, salida de negativo, capacitor es electrolítico, dice, porque puede ser uno, puede ser dos, pero ahí me apunta, cuál es el electrolítico, fíjense, la flecha verde, que me apunta ahí, vamos a fijarlo bien, para seguirlo, ese es capacitor electrolítico, ven, ahí me decía, capacitor electrolítico, vamos a seguirlo, la otra flecha verde, este no es, es el primero que vimos, el que está, al inicio del puente de diodos, eso sería, nuestro, circuito de alimentación, el cual vamos a analizar, nosotros, en las plaquetas, sí, porque ya a partir de los 5 voltios, ya va directamente al microcontrolador, o microprocesador, entonces, eso es lo que hay que hacer, bueno, acá nos va a ir diciendo, cómo medir, los componentes, ahí arrancamos, dice, como hemos visto, a ver, esperen, bueno, ahí sería, vamos a dejarlo, para la siguiente clase, dice, fuente de alimentación, todo eso ya lo vimos, vimos todo lo que era, la fuente de alimentación, así que, hasta ahí lo dejamos ahora, mírenlo uno o dos veces, para entenderlo bien, si después se le vuelve a olvidar, lo pueden volver a mirar, si, todas las veces que quieran, pero así le queda bien, toda la parte de alimentación, de fuente de alimentación, de lo que sería nuestra plaqueta, lo que sería nuestra propia, yo lo permití, � siemelo, la parte de alimentación, que esté para难 40, de lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea. ac ac ます. Es o pacpe de alimentación,